Ya, ya respondió. A ver dónde estoy. Joder, es que se me cae el sonido, tío. Airestrip. A ver está ese. No me carga, tío. No me carga. Vale, genial. Está bobeado. Ah, no, no, no. Tío, la manta ya de carga. Qué bonito. TvM5. Vale, ya está. Pantalla negra, qué bonito. Sale lo de la derecha del 6Z. Mejor de gestión, el de otra vez. Yo estoy en electro, eh. Estoy viendo, creo que en la fábrica. Pero qué ves, eléctrica o... No, no, no. El mismo edificio, pero en una ubicación con un petón de estilidad. No, no. O sea, no veo un edificio. Veo un montón de fábricas y chimeneas. Sí, con que ven la chimenea está blanca y roja. Se ve, se ve. No tengo frente. No tengo frente. Si ves a un tío moviéndose por aquí, no le dispares, eh. Que voy yo con una G-17. Me voy a hacer reventar la cabeza, ¿no? En la iglesia te está tocando el agua, ¿no? Aquí, aquí tienes una M-19 antes silenciada, eh. La, la ACP. 45 ACP. Yo estoy en eléctrica, tío. Tío y vas afuera. Ojalá va... Mira, hacemos una cosa. Aquí vemos la iglesia. ¿Tienes una iglesia? Claro. Aquí hay un K-12. Si tiene mi K-12.. No, tiene un G-17. tactical glass a ver si lo puedo quitar quiero tu vídeo bueno pues te voy a robar a ver que llego una pistola y arriba el todo y otro cadáver tiene una indicante sobre aquí ha subido alguien a por el vídeo y los han matado y no me da cuenta y no voy a darlo no me lo sé no me lo sé esta fue el de la vez en el sitio y les apetece en el mundo en la iglesia queda vale pues lo malo de aquí es que las pistolas no voy a hacer coñazo pero desde la cadera con la retícula no oigo disparo eres tú no 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 tú lo sois también no si ahora ya lo he oído he oído todo pero ya no he sido que ha venido muy cerca de mí la música está altísima a ti estoy en bar en bar en bar si no me veo donde esta eso que esta tirando para el interior donde esta mira se quien dispara se quien dispara lo acabo de ver justo encima de yo no 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 que yo no puedo hacer nada estoy de ahí estoy en bolas le voy a intentar coger tú sabe que le he visto bien que lo sabe CZ Magazine voy a coger unos prismáticos a zombi déjame pasar joder abre esta puerta no sé es que con la pistola no le voy a dar porque tengo que ir desde la cadera no se va a venir a por mí porque sabe que está aquí le acabo de ver espera a ver ¿oyes tiros? no estoy dando a él le pasó el TSE1 tú ven 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 rápido que está aquí no es que yo no puedo hacer nada donde está es que estoy intentando blootear aquí lo que puedo me sigue chaval me he gastado toda la munición y no la he matado que mierda no ves joder me van a matar un momento que ha pasado el TSE1 tío a ver un momento mierda 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 tío un zombi maestro en volvente te te ah canto madre tiene que ser que es la gente o sea que es el que os da que es la tierra Ahora te mando el link para bajártelo. Vente para... Estoy corriendo, voy a sprint. A ver si me ves. Espera, estoy en el hospital. No, en la tienda. ¿La tienda? Si. Bueno, en una tienda. Espérate, que intento cogerte lo que pueda y me voy. Un reloj, tío. ¿Para qué quiere venir un reloj? No sé, está zumbado el tío este, pero le he dado de balas. Otro reloj, me cae en tu madre. A ver si que hay comida. Pablo... Eh... ¿Sabes quién es el señor serpiente? Porque ahí tiene un vídeo que te enlaza a otro vídeo que te explica cómo instalártelo. Ah, sí, de tempo. Pero... Sí. ¿No necesitas el arma 3? O sea, el arma 2. Eh... Pues antes sí que se necesitaba, ahora ya no sé si se sigue necesitando. ¿Tú tienes el arma 2? Sí. Entonces, no tengo jodido yo. Ah, bien, inténtalo porque... Creo que me lo instalé de ahí. Creo que me lo instalé bien, no me acuerdo. Un segundo. Que reviso. El de Adnation es, ¿no? Eh... ¿El qué? ¿De Adnation? ¿Por casualidad es? No me suena. ¿Cómo se llama el instalador que tienes tú? Pfff... Zombies. Se llama Zombies. Creo. No sé, tú vete al vídeo Tempus y está el enlace ahí. Ojo, una... Una escopeta. Coge munición, gilipollas. Y una Spinkiller. Tengo una M16 SSD. Mk16 ccosssd. CCO. Frupa. Vale, voy con una doble escopeta. O sea, una escopeta doble de estas. Ajá, me he curao. ¿Esta es en la iglesia? No, no, esta es en la iglesia. Estoy en eléctrica, chaval. Pero ven... Ven cagando leches. Me sigue un tío. Buah... En eléctrica, está dando por culo. No, en eléctrica no, perdón. En bomberos. Tengo un arma buenísima. Pero ven. Vale. Eh... No sé si estoy entrando en bomberos, creo que no. No, esta es en el instituto. Voy a hacer instituto, eh. ¿Vienes al instituto? Sí, sí. Voy contigo. Bueno, es que no sé si es eso el instituto. Es que estoy bastante perdido. Sé que está al lado de eléctrica. ¿Sabes dónde está la iglesia? Sí, al mar, ¿no? ¿Qué dices? ¿Al lado del mar? No, yo lo he visto al lado del mar. No, no lo he visto. Al lado del puerto. Al lado del puerto. Todo el día, el mongolo aquel. Tengo un mp5. Tengo un mp5. Tienes munición. Sí, hay que lo des. Joder, pues vamos a buscar al gilipollas este y lo vamos a matar. Dime dónde estás. Ah, tengo un momento. Voy a cogerla. Bueno, está un poco bugueada. Vamos a eléctrica, que los dos sabemos dónde está. Vale. Yo voy herido, ¿eh? Así que mi arma te la vas a quedar tú. Está bueno. Espera un momento. Acabo de lutear esto. Así yo no tengo que volar. Dime un edificio exacto. Hay que ir. Eléctrica. Vamos a eléctrica. Justo al lado de la torre que se usa para lo del vapor. Cabo de la puta. Ala, ala, que bugue. Bueno, me ha salvado el bug, pero bueno. Sabes dónde te digo, ¿no? Es eléctrica, rápido. Tengo ganas de perder este arma. A ver, lo único que veo son edificios con muchos depósitos. ¿Ves depósitos grandes, no? Que son depósitos grandes. Yo no veo ningún depósito. Hostia, me acaban de pegar un tiro, me acaban de pegar un tiro. Es eléctrica. ¿Cuánto de vida te ha bajado? No sé, pero estoy huyendo, estoy huyendo. Dime la gota. ¿Cuánto la tienes? La mitad, pero ¿qué ves? Están a punto de matar. Me ha pegado el tiro, un tío. El tiro. Un tío que me ha dado antes a mí. Joder. Tiene una puta arma de los huevos. Tiene rojo. Tiene dos tiros, así que no te vuelva a dar. Sé eléctrica. Empieza a correr todo lo que pueda. Este tío me lo va a liar. Es que no, no tengo, no tengo munición. Tengo que ir. Puff. Vuelve a dispararme, cabrón. Dispara, dispara. Todo lo que quieras. ¿Dónde estará el cabrón? ¿Estás seguro de que estás en Electro y no en Cherno otra vez? Ahora mismo no. Yo solo sé que aquí hay un polígono industrial. Padre, que si no lo tienes en claro no... ¿En Cherno hay un polígono industrial? Polígono industrial hay en todos, en todas las... ¿El 4.1 o el 1.3.5? Eh... no sé. ¿Cuál pillates tú? ¿El primer link o el segundo? El primero. Vale. Vale. Está igual el mirror, eh. Te lleva... ...al mismo lado. Vale, en teoría es este. Ok. Tú vente... Vente a electrica ya. ¿Qué lo meto? ¿En la carpeta del alma o no? ¿O no hace falta? No, sí, pero el... Lo que te da para instalar... ...extraelo y... ...y ya está. Y ejecutas el... ...el bootáter y luego launch. Ok. Joder, es que a lo mejor el tío está viniendo por mí y ni me he enterado. No, si a por mí también viene alguien. No, me está disparando. Vale, me piro aquí. Claro, pero es... ...jodidamente manco. Tú con que te muevas un poco ya no te van a dar, eh. Que esta gente es muy... ...además el tipejo ese lleva unos FPS de mierda. Tú, si estás en electro... ...ven a electrica lo más rápido posible. No, me dice que no tengo un addon. El CA Modules Alice. Eso es por el... ...el Armados. Pues no me deja de... Sí, pide el Armados y el Armados Arro. Bueno, me abrió de dos maneras el... ...el arma. Tiene cargadores de Makarov a patadas. Hola Makarov y vente a electrica, anda. Es que no sé siquiera si estoy en el... ...es que en... ...no lo sé. Eh, eh, eh. Tú ves una grúa... ...enorme, amarilla... Hacia el norte. Sí, hacia el norte. Espérate. Ahora prácticamente no veo nada. Ahora te digo, voy hacia el norte. Si lo veo, te digo. Si ves una grúa enorme, estás en chef. Te digo, para que te orientes. En electro está... ...eléctrica, que no hay... ...no hay... ...no está la torre esa y está eléctrica, simplemente. Y está de... ...la tienda, el bar... ...y... ...eléctrica y bomberos looteable. Y en cherno está... ...bomberos... ...y... ...y hotel y... ...y hospital. Los únicos lugares que se pueden lootear. Joder, no se me regenera la sangre por comer, tío. No, no, si hasta que no lo tengas lleno, no se te va a regenerar. No, si lo tengo lleno. Pero antes se te regeneraba... ...el otro hay Z. Tengo cargadores Stanach. Stanach, ¿qué? SD. Stanach SD. Eso me vale. ¿Estás... ...estás en bomberos, por casualidad? No, no sé, no. ¿Estás con una torre de eléctrica? ¿Que para qué va? Estoy en la casa. Stanach SD. Un momento, ahora te digo lo que usa mi arma. Sí, sí, tiene que usarla. 556... ...Stanach SD. ¿Son esos los que tienes? Sí. Ah, perfecto. Bueno, pues... ...mira dónde estás. Mira por dónde estás que necesito los cargadores para cargarme ese pavo. Estoy en la playa. O sea, me quedo pillado el arma. No, no, sigue. En una casa que está al lado de la mar. Pues he entrado a la ciudad. Cagando leches. Pero que te repito que... ...no sé si ni siquiera estoy en el otro. Y... da igual. Tú intenta. Medio muertos estamos los dos. Solo puedes ganar a cosas. Así que... Intenta. Un momento, estoy peleando. Yo también... Yo también voy al centro de la ciudad. Intentando que no me maten. Porque el arma este... ...revienta a un tiro. Y encima la mirilla... ...lleva... ...hay dos tíos por aquí. Uno está en minidobri campeando. Que tiene la precisión en el orto. Y... ...el otro está por ahí rondando. Vale tío, es que... ...no me cabe nada más. Una Makarov. Mira, ahora me encuentro una Makarov... ...cuando he dejado ya la munición. Pero da igual. La Makarov mata de seis tíos. No se cunde para nada. Lo que tenemos que usar es la 5.56 que llevo yo. Vale tío, ¿dónde estoy? Estoy en una plaza... ...donde hay un estatua en medio. Estás en Cherno. Vale. Ya creía yo. Aquí no hay plazas. Oye... Yo te diría... Eh... UK1. No sé qué... Se llaman dos iguales y este es el UK1. Pues vente tú para Cherno tío. Aquí hay mil cosas. Sí, sí, aquí también vale. O sea, es que no me cabe nada más... ...el inventario. Otro una cosa. Ya se funciona. Estoy en un edificio que no está en mi vida. No. No funciona. Otro cargador. Creo que podrías probar... ...es que... ...pirata igual... ...igual te podría funcionar, eh. No, porque... ...lo tengo de Steam. Sí. Ah, bueno. Así que... No, no, no pasa nada. Entonces... ...vas a venir para aquí. No, no, no hay bala. Sí, sí, espérate. No, no hay bala. No, no hay bala. Sí, sí, sí. No hay bala. No hay bala. No hay bala. No hay bala. Ojo, una M1911 y cuatro cargadores. Vale, con esto sí que voy a chutar. Voy a comer y beber y ahora iré para allá. O sea, ven cagando la leche, ¿eh? Porque no me ve que cinco. Poco puedo hacer. Me estoy restaurando todo. Hola. Hola, hola. Me guardo el revólver para ti, si lo quieres, que se mata de dos. Estos tiros. Ojo, yo mi M1911. Voy a tardar un buen rato en ir, ¿eh? Vale, vale. Llegar, me refiero. Estoy en un bar, o sea, han puesto cosas nuevas, tío. Estoy en un bar. Que va, si el... Sí, sí, o sea, es un bar. Lo que hacía barra y... Lo de la cerveza. O sea... No, pero que los bares ahí estaban de hace tiempo, ¿eh? Ah, bueno. ¿Estás seguro de que has jugado en alguna versión actualizada? Es jugada de izeta, pero poquísimo. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Hasta luego. Esto es una mochila, tío. Se la ha caído. También hay mochilas a full. Parcadores de mierda. Yo tengo que... Tengo que curarme, como sea, ¿sabes? Porque no puedo andar. Solo puedo desprintar y... Me voy a terminar enseguida. Me voy a abandonarme un poco de inventario, porque tengo un montón de cosas ahí. Ahí está el hijo de puta con arma aquí. Dos vendas. Hay un maricón por aquí que tiene arma. Bueno, me estará buscando por ahí así. Preparando de vez en cuando para tener sprint. Lo mejor sería que quedáramos en un punto medio. Porque yo no puedo... Así no puedo ir muy lejos. Como me coja alguien es que me va a matar a la primera. Bueno, me intenta salir. Tú sigues viniendo nuevamente, ¿eh? Sí, no, sí. Ya estoy. Estoy de camino. Voy sprint, parón. Sprint, parón. Así hasta llegar. Tengo que ir hacia el norte. Por las de francotirador M24. Espérate que igual haya algún arma. Tienes el marga a la izquierda, ¿no? ¿Qué? ¿Te acuerdas de que necesitaba... Nada. Te voy a hacer espacio y te voy a dar una MK16. Acabo de conseguir una. ¿MK16? Sí, las... Ah, vale. Sí, las caraches. Vale. Unas caraches silenciadas. Acabo de encontrar. Vale, voy yendo. Pero es que tengo tanto peso. Es que... Malentísimo. Normalmente. Mira, estoy donde el tren que habías dicho tú antes. Estoy bugadísimo. Cargadores de acá. Cargadores de G17. Cargadores de G17. Gracias por ver el video.